Ley de Vida Por lo que yo estoy pasando en Ley de Vida Por el dolor que yo he causado con mis mentiras Ahora duermo en esta cama tan vacía Ley de Vida Por lo que yo estoy pasando en Ley de Vida Por el dolor que yo he causado con mis mentiras Ley de Vida Por el dolor que yo he causado con mis mentiras Si a los ojos me dicen No me golpeen las manos No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor Y no nos damos cuenta que nuestro ojos también se mueren Si a los ojos me dicen No me golpeen las manos No somos felices No estamos acostumbrando a vivir sin amor